Y una campaña del Grupo Nacionalista de Personas Blancas está provocando molestia dentro de los habitantes. Y es que el Grupo Nacionalista Blanco se ha ido extendiendo con un mensaje a través de carteles en toda el área de Kansas City, Missouri. De acuerdo con su página de Facebook, Identidad Europa es una organización que se dedica a promover los intereses de las personas de origen europeo. El grupo se inició por Nathan D'Amigo, un veterano de guerra de Irak. D'Amigo indicó que ellos son un grupo que busca preservar la identidad europea mediante la supremacía blanca o ideologías separatistas de blancos.